¡Esto va! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Terremoto en París. Pese a la victoria in extremis y sufrida por 4 goles a 3 en casa ante el Lille, con un golazo de falta de Leo Messi, que dio la victoria a los parisinos, el PSG sigue sin convencer y dando claros designos de debilidad y la sensación de un equipo roto que depende solo de sus grandes. Individualidades para ganar los partidos. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que Christophe Galtier será destituido en las próximas horas como antenador del Paris Saint-Germain. Y en su lugar, el club de la capital francesa contratará a Zidane como nuevo antenador, incluso para dirigir el próximo partido del PSG que jugará fuera de casa ante el Marsella. Pero ahora viene el verdadero bombazo. La misma fuente afirma que con la llegada de Zidane a los banquillos del PSG, Messi anunciará su salida de París. El GOAT argentino no tiene una buena relación con Sissou desde su etapa en el Real Madrid. Y con este hecho será la razón definitiva del adiós de Messi del club de la capital gala y posiblemente la vuelta a la que fue su casa el Barcelona. Este ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.